Cuéntenos, Mauda, ¿quién es su amiga? Ah, pues, hermana en Cristo. Ajá. ¿De qué iglesia? Bueno, la iglesia... Iglesia de Dios. ¿Es la mamá de Dilber, va? Sí. ¿Cómo está, Dilber? Está bien. A esa época anduve en Seisba y me dijo el doctor que ya se le estaba pegando el hueso y que... entre seis meses me dejó cita. Ah. ¿Y ese accidente de Dilber cómo fue? Es que él venía y el carro no lo respetó. ¿Por qué? Él venía de juntar botes en un troco. Ajá. Y cuando él venía, la rastra le pegó en el troco. Ajá. Y entonces se quebró él. Sí. Ah, ¿sí fue? Y el fregado que les pegó no pagó nada. No, hombre. No dieron nada, solo pegaron el toque y el huero. Ajá, y esa muchacha ahí ligera la novia de él, pero después de ese accidente se perdió ella, va. Era mujer de él. Pero Ligerito se casó con otro, va. Ah, Ligerito se va a dar el roste y cocido. ¿Qué fue? Ligerito se va a dar el roste y cocido con otro. Sí, ya sí. Pero ¿verdad que a esa muchacha a ella no le pasó nada en el accidente? No, nada le pasó, gracias a Dios, porque si le hubiera pasado algo a ella, hubiera sido más, lo hubiera costado más a nosotros. ¿Cree que a usted? A nosotros, y a nosotros. Hubiera sido más peor. Y fíjense que a mí me llamó, no sé si una tía, Mauda, o hermana, o no sé, de esa muchacha, reclamándome, poniéndome queda, dijéndome, vos te aprovechas de mi sobrina, creo que mi sobrina Iris, deja, anda haciéndole videos ridículos, me dice. Ay, no. Que lo subí a Facebook y a YouTube, le digo, señora, le digo, yo no sé de qué, de qué iris me está hablando usted, y ya me dice quién era. No, le digo, señora, usted está equivocada, yo no sé qué la grabo, yo nunca he grabado a esa mujer. No, no. ¿Fue cuando ese accidente? Sí, fue cuando el accidente. ¿Viera que enojada me salió? Ay, no. Sí, me dice, deja de ir grabando a esa vieja buchinchera de Mauda, dice, que yo la conozco, era mi vecina, dice, a ver, ¿quién será esa mujer? ¿Quién sería? No sé, es hermana, creo que la mamá deja a esa muchacha. De esa mujer. Yo la única vez que miro a esa muchacha fue cuando venían, que venían de Zamora, incluso yo los miré en Zamora. De Zamora. Y les abrió la tarde. Y cuando usted le avisan de ese accidente, me imagino que preocupó. Yo estaba en el culto cuando me avisaron, y entonces les digo yo, pero voy a ir al hospital, pero hasta que termine el culto. Y me fui. Ahí estaba todo raspado, todo quebrado ahí. Pero solo quebrado, no es que quedó, no es que no va a caminar? No, ya camina. Ya camina, ya camina. Gracias a Dios. Y es que era que el carro no los miró, o qué era? Pues no sé usted. Gracias al señor, porque ya Gilbert ya camina. Es que arrastran hecho problemas. ¿Y el troco quedó deshecho? Sí, el troco no sirve, el ring detrás no sirve. Bueno, hasta la vez está así el troco como quedó. Pero a él no lo operaron, o sí lo operaron? Está operado, tiene clavos, tiene platina. ¿Y cómo hicieron para operarlo? ¿Y el dinero, pues? Mi hijo que tengo yo me ayudó. ¿Cuánto gastó? En el tomate, 60 mil pesos. ¿Aquí en Toscoba lo operaron? No, en 6 mil pesos. Sí, y ¿sabe quién le agradezco? Yo a Orbelina, porque Orbelina siempre lo ha apoyado a Díaz. Es bueno, mi hijo es bueno agradecer de la huirra, porque la huirra les hablan de ella. Porque yo me congregaba en la iglesia ahí, pero de ahí... ¿Nadie le apoyó? Nadie. No, porque no. Por Belina sí, se le iba a 3 mil, 2 mil, mil pesos, 500 lempiras. Ya usted sabe que ya poder 500 lempiras que le den a uno, ya le sirve. O 100 pesos, lo que sea. Cierto. Yo le agradezco a Orbelina. ¿Ustedes ya se conocen, Mauro? ¿Dení dónde se conocen, Mauro? Tiempo, y no vivíamos nosotros allá, allá en aquel lado. Ni el chorico. Uf. Ya es siglo de conocer. Sí. Viviendo aquí. Qué bueno. Mire. Qué bueno, llevarse entre vecinos uno. Sí. Y hoy la cita me la dieron para seis meses. Ah. ¿A chequeo? Yo le iba pidiendo a Dios que me dieran esa cita más tardado, porque se gasta. Sí, andar, sí, dígame a mí, andar en un hospital. Se gasta para andar ahí, mire, vueltas para un lado, vueltas para otro, porque toda vez que lo llevan, le hacen para yo aquí. Y no mira yo con él, con estas cosas. ¿Usted es madre sola? Pues casi mente que sola. ¿Y el papá de Gilbert dónde vive? Ahí está, ahí ven, que es la borde. La borde, el río, ¿no? ¿Cuántos hermanos tiene Gilbert? Son un... Hermano, varón es un cinco. Pero ahí donde usted vive, es de ustedes, pero. Sí, es propio. Ahí esa casita me la regalaron antes. ¿O en Orlando, o qué? Sí. ¿O en Orlando? ¿O en Orlando? Ah, es del mismo proyecto, el mismo proyecto. Del mismo que tiene el mango. Es del mismo proyecto mío. Solo que hay un de usted no es en hundo, así en hundo. Bueno, cuando la llena, únicamente, nomás. Cuando la llena, es en hundo. Pero así, cuando llueve, no es en hundo. Ah, mire, qué bien. Sí, yo le agradezco que me hicieron esa casita. Él la pedía al Señor y Dios me la dio. Dios la escuchó, ¿verdad? Es que Dios, Dios, el que da las cosas. Dios me escuchó la petición. Sí. Dios. Qué cosa, pa. Sí. Pero los accidentes están a la vuelta del día, ¿verdad? Es, ni quiera. Sí. Ni quiera, Dios. Es que en la calle no respetan a nadie. No, no, en la calle no respetan a nadie, ni lo quiera a Dios. El yerno mío el otro día, casi, la bicicleta se la dejó. Ay, no, Dios mío. Un taxi. Santísimo, Dios. Casi, lo matan más bien. Dios me libre en Brasil. Ey, ¿por qué será que para este lado no se llena, Maura? No, es que aquí es alto. Aquí es alto. Aquí es bonito vivir. Y es tranquilo, no hay bochinche. Y es tranquilo, no hay bochinche, no hay nada. Todo silencio se va a ver. Eso es lo que a mí me gusta, lo que Dios tiene aquí la gente en silencio. Nada de bulla, nada. Todo en paz. ¿Cuándo allá va? Cuando allá en aquel infierno. ¿Cómo? Venga, aquel infierno, Jesús. ¿Es infierno? Sí. Dios me libre. A mí está escalofrío, se me engrifa el cuerpo cuando tienes ese infierno horrible. ¿Qué onda? Ahí están pagando los buses aquí, ve. ¿Y por qué están pagando por aquí? Porque están haciendo pavimento. ¿Por aquí pagas? Sí, por aquí pagas. Están pavimentando. Están pavimentando. ¿Por eso es? Sí. Ah, está quedando bonito va. No, aquí va a pasar la pavimentada, cuenta el maestro también, aquí ve. De veras. Esta calle está bonita para allá. Sí, está bonita. Es la calle que va para el marino izquierdo va. Esta calle. Está bonita. Va a ver el pavimento. Está bonito ese solar de esquina va. Sí, todos los... Pero ahí ocupa relleno, pero está bonito. Está bonito ahí porque va a pasar la pavimentada. Están bonitos. ¿Y son del paisa? Sí, son del. Esta paisa también, nada, el paisa va. Sí. Lo vendí. Bueno, a ver. ¿Todos los dólares están en venta, paisa? ¿Qué dije? No le escuché. ¿No le escuché? Ah, habiendo dinero se venden, dije. Habiendo dinero se venden todos los dólares. Está bonito de dólares. Está bonito ese también. ¿Pero hay un 2 o 1? ¿3? ¿3? ¿Cuánto le ofrecieron? 900, dije. ¿Casi el millón? ¿No quiso? Dios mío. Sí, pero ahí van a ir a la del billete después. No, ahí. Pero ahorita es que yo voy a la del Polonia, pero yo no voy a hacer. Sí, hombre. Sí, hombre. Este está bonito. Aquí son dos también, va. Y este son dos. ¿Y este son dos? Para allá también tienes, para allá también. Sí, ahí es. Están chulos, están chulos. ¿Qué onda quiere comprar? Pues el mío va a colindar con el diropelino, ¿sí? Está bonito ese también, va. Sí, el del Palo de Limón. Bueno, allí estoy yo. Bueno, yo, la propuesta mía está debajo del Palo de Limón, me iba a orar a Dios. ¿De veras? Yo lo he hecho. ¿Para que Dios se lo dé? Para que Dios me lo regale. Con la fe que yo tengo, que Jehová es el que da todas las cosas. Oiga, así es, hay que tener fe. Sí. Te toca corazón. Dios es el que toca los corazones, te cae a las personas. Así es, y sin Dios no hacemos nada. No, sin el Señor no hacemos nada. Así es la vida. Sí. Hay que aprovechar y tener fe, porque las cosas día con día va aquí. Aquí antes eran guasmiles, hoy vale vida. Yo vea, eran guasmiles aquí. Gracias al Señor de que hay personas de buen corazón. Sí, el Paz ya está minado con un montón de... Sí, está minado. Gracias al Señor. No, de aquí hay reto relajado, aquí no pasa nada. No, aquí es bien relajado todo. Aquí no pasa ningún problema. ¿Usted cómo se llama, madre? Arcelia Esperanza. Arcelia. Sí, la mire de la mamá, porque la gente va a preguntar a la mamá de Dilber. Dilber es el muchacho que a veces sale con Orbelina en los videos, ¿verdad? Sí. Le decíamos que era enamorada, pero... Ah, sí. Virizuela es el que está enamorada, mamá. Así le estaban diciendo, ¿cierto? Sí. Pero Orbelina, ¿qué va a querer a un Virizuela? ¿Será? No, hombre. Muy viejito. Uy. Orbelina le gustan, pero bombones como aquel que se fue para la... Que va caminando para la busa. ¿Ya llegó aquel man? Va caminando, dicen, todavía. ¿Cómo te llama? Alexander. ¿Alexander? Sí. Es de Gloria. Sí, se vuelve, se vuelve. Se vuelve. El papá de ese niño, sí. No, hombre. Ven camino, todavía. Ven camino. Ven camino, pero primeramente Dios pase. Ojalá, ¿verdad? No, a la pase, primeramente Dios. Y que vaya a ver su mamá allá, porque él se preocupaba tanto aquí. Sí, va. Pasaba mucho en vicio. Sí. Y no ve la mamá. Más, más, más corrompido se ponía el guirro. ¿Es que lo dejaron guirro, pues? Sí, estaba guirro ese. El mentado Alexander. El mentado Alexander. Más conocido como Cataina. Como Cachaya. ¿Por qué le pusieron Cataina? Porque el papá fue el que le pudo ahí, Alexander. Cataina le... Todo el mundo ahí le... Ah. Pues sí, hombre. Bueno, y usted anda en la mente limones, dice. No, venía. Mire, usted le busca la vida. ¿Qué más vende? Guineo, ¿no es que guineo los compró? Esto me lo regalaron. ¡Gloria a Dios que me regalaron guineo! Mire, vendiendo limones y le busca la vida a usted, ¿verdad? Sí, hay que buscar. Hay quienes que no trabajan bajo un aragane, mire usted. Hay que buscarle. Yo vendo limones, jayotes tiernos, jayotes azones, mostaza y todo. No, yo lo que me gusta es vender es lata, bote, chatarra y cobre con luciallo. También. Sí, lo mismo. Bueno, saludeme a toda la gente que está viendo los videos. Bueno, saludos a todos los videos que me están viendo con la manachela. ¿La manachela, qué le dije? Sí, la manachela. Ajá. Y muchas bendiciones para toda la gente que los están mirando en la plataforma. Mire, gracias, dígale, gracias a todos. Y gracias a todos porque miran nuestros videos. Sí. Bueno, señores, saludamos a todos. Muchas gracias por ver nuestros videos. Saluditos, mire, con doña Chena y Mauda. Saluditos, que la pasen bien. Saluditos. Chela. Saluditos, que la pasen bien.